Un poquito más, porque les vamos a presentar qué vamos a hacer y después lo van a hacer ustedes, ¿ya? ¿Nosotros? ¿Acá no estás, dioco? Claudia y aquí yo también van a coger. Sí, pues vengan aquí, coloquense acá. Ya, después viene a casa de jabalí, pero se lo mueve. ¿O de señoras? Claro. ¿De señoras? ¿Le falta retirarse? ¿Con el melón? ¿Tenela usted? Bueno, entonces, ya, pongan atención acá. Atención. Vamos a hacer ahora los juegos medievales, ¿cierto? Vamos a hacer algunos juegos, ¿cierto? Se los vamos a explicar ahora. Por ejemplo, este juego se llama Guerra de Fronteras. ¿Qué? Guerra de Fronteras. Guerra de Fronteras. Es decir, la cuerda, ¿cierto? La cuerda es como la frontera, es como donde termina un territorio. Y aquí van a ver unos vikingos, y acá al otro lado van a ver otros, y se van a enfrentar. Y ahora les voy a mostrar cómo se van a enfrentar. Pónganse acá, la mitad del grupo, la mitad del grupo aquí, y la mitad del grupo allá. Y ustedes se colocan acá. Más acá, porque a veces... ¿Es peligroso? Puede ser. Hace eso. Ahí, colóquense ahí. Vaste súper poderosa. ¿Ya? No sé, entonces tienes un campo magnético y te vas a arrojar. El campo gravitacional. Álvaro, ¿vá a jugar? ¿Alcanza? No, pues si está en Javier. Sí, está en Javier. Ya. Apúrense, apúrense. Mira, mira, aquí tengo las maneras. Ya somos los que somos, vamos. Ya somos los que somos, vamos. Ya somos los que somos, vamos. ¿Ya? Unos niños que vean ahí. Tipo, vengan a mirar acá. ¿Dónde está él? ¿Aquí al lado mío? Ya. Entonces, esta actividad se llama Guerra de Fronteras. Y se van a enfrentar. La idea es que los de acá van a pasar a uno de allá. Pásalo, pásalo, pásalo. Y él se transforma en el grupo de acá y comienza a pasar a los que están al otro lado. Igualmente pasa para allá y se transforma allá y empieza a pasar a los que están en el otro lado. Y el grupo que gana es el grupo que tiene toda su gente acá. Eso suele pasar. Y eso suele pasar. Ya, vamos. ¿Empezar? Ya, atención. Ahí, cuatro y cuatro. Atención. Vamos. ¡Eh! Vamos, 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 vamos. Más rápido, más rápido. ¡Está bien, calor! ¡No deje de atoriel! ¡Pobre brazo! Y ahora quedan solo dos acá. ¡Oh, refuerzo! Va a llegar un refuerzo, no vale. ¡Cuidado! ¡Mamá! ¡Mirá, mirá! ¡Mamá! ¡Lo gustamos el niño! ¡Y ahí ganó ese grupo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ahora el niño! ¿Tenés que pueda o no? ¡Vamos entonces! ¡No, sin arma, sin arma! ¡No hay que cortarle la cabeza a nadie! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Vamos, vamos! Usted se coloca acá. ¿Y el casco? No, con casco está bien, con casco está bien. Te protege, te protege. ¿Acá? ¿Ahí? ¿Y acá? ¿A ver usted acá? ¿A ver? ¿Por qué está acá? ¿Se van a desquitarse? ¿Alguien? No van a hacerlo con el volumen pero leen. No, ustedes lo hacen despacito. ¡Ven! ¡Yo les voy a ayudar! ¡Eh! 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 ¡Ahí están! ¡Sí! ¿No falta uno acá o no? ¡Ah! ¡Y el Maxi! ¡Maxi! ¡Ya! ¡Pon Maxi! ¡Ahí! ¡Vamos! ¿A dónde quedamos? ¡Venga a jugar! ¡Maxi! ¡Vamos! 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 ¡Maxi! ¡Ven! 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 ¡Colócate ahí! ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Shh! ¡Shh! ¡Ya! Entonces la idea del juego, ¿lo vieron cierto? Sí. Es pasar al que está allá, al otro lado. ¿Cierto? ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Acérquense! ¡Vamos! ¡Ya! ¡No importa ya! Ustedes dos pueden jugar. ¡Vamos! 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 ¡Aguérdense! ¡Vamos! ¡Ayúdanle acá! Ayúdanle, ayúdanle... ¡Ay guerrero! ¡Vamos! 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 ¡Ac戏ense que tienen que pasar a todos los que están ahí... ¡Hayúdanle, ayúdanle! ¡Ayúdanle! Ayúdanle que no lo pasen, que no lo pasen. ¡Ayúdanle! ¡Auuu! ¡Auuu! ¡Vamos, vamos! ¡Ya, pues vamos! ¡Acérquense! ¡Auuu! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos, vamos! ¡Pero cuidado! ¡Ayúdala, ayúdala! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí, agarra, agarra! ¡Ja, ja, ja! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Oh! ¡Ayúdame! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Me salvaste! ¡Dá mano! ¡Dá mano! ¡Ayúdame! 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 ¡Uy! ¡Se nos fue! ¡Se nos fue! Tú eres la última guerrera que quedan... ¡Ayúdame! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tíralo! 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 ¡Ya Maxi! ¡Tenís que pasar a todos ellos que están acá! ¡Maxi, vamos! ¡Lo puedes, Maxi! ¡Lo puedes lograr o no? ¡Lo voy a hacer ahora! ¡Ya, pues pásenlo! ¡Ya, Maxi! ¡Gánales! ¡Vamos! ¡Vamos, Maxi! ¡Tíralo! ¡La mano! ¡Tíralo! ¡Oh! ¡Ya! ¡Esto es el grupo ganador! ¡Bravo! 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 ¡Vamos a hacer una demostración! ¿Ya? La haría en una pata. ¿Ya? El oso iba caminando por el bosque. ¡Lolo! Buscando un troco para rascarse la espalda. Y no lo encontró. ¿Ya? Entonces, iba caminando. Después encontró la piel. y llego y piso una espina y quedo asi cierto porque le dolia el pie y habia otro oso al lado y piso tambien otra espina y estaban los dos asi y como se empillaron se pusieron a pelear y les dolia la pierna y tenian que botarse y un oso que quedaba y el oso que quedaba parado ya bueno bueno estos osos no son poderes no son pelos pero son bien igual jajajaja un poquito mas pasen los osos por favor pasen los osos por favor ya entonces de este tengo que colocar un poquito mas atras vamos a salir volando asi que ya ya pisen sus respectivas espinas por favor ahhh 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 ohhhh Te quiero, te quiero a la muerte ¡Hola, me voy! ¡Oh! Ya vamos a ver qué cosa Sí, sácate ¡También, sácate! ¡Vamos, vamos! Fernando, Fernando ha retirado con clases Mi planeta ven ese cinza Uno pasa igual que el otro Eso, vamos Ya, entonces Colóquense ahí, más cerquita Acérquense, acérquense Acérquense ¿Va a querer ir a jugar? Entonces, acérquense Pisen su respectiva espina ¿Ya? Ya, empújense Tienen que sacar para afuera ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, vamos! Tienen que salir de la pierna ¡Vamos, salió el otro! ¡Vamos, salió el otro! ¡Ya, vamos, vamos! ¡Empújalo, empújalo! ¡Empújalo! ¡Oye, la saluda! ¡Ya, ya, 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 ya verlo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, salió! ¡Oh! ¡Oh! ¡Shatta! ¿Tú ganaste? ¡Gané! ¡Sinca, qué, me he quedado! ¡Uh, uh! ¡Jejeje! ¡Ya va bien! ¡Bravo! 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 ¡Ah! ¡Ya no estaba acuerdo! ¿Cómo se llama usted Linda? De la... ¡Josefa! ¡Ah! Se llama Josefa Vienen otros juguitos ahora, pónganse allá. Pónganse allá, por favor. Mata, mata. Un artillo de dos. En círculo. Ahí estamos. Adentro. Míralo, míralo. ¿A dónde? Tienen ganas.